Amor mío, ya no llores más por mí Amor mío, ya no sufras más por mí Porque ya decidiste tu camino Porque estás estrenando un nuevo amor Amor mío, nunca digas que fui yo El culpable de nuestra separación Porque yo te sigo amando como antes Fuiste tú la que buscó otro corazón Fuiste tú, fuiste tú La que quiso que eligiéramos a Dios Fuiste tú, fuiste tú La que quiso que eligiéramos a Dios Sí, Jardes La que quiso que eligiéramos a Dios Amor mío, ya no llores más por mí Amor mío, ya no sufras más por mí Porque ya decidiste tu camino Porque estás estrenando un nuevo amor Amor mío, nunca digas que fui yo El culpable de nuestra separación Fuiste tú, porque yo te sigo amando como antes Fuiste tú la que buscó otro corazón Fuiste tú, fuiste tú La que quiso que eligiéramos a Dios Fuiste tú, fuiste tú La que quiso que eligiéramos a Dios La que quiso que eligiéramos a Dios